Desde la comodidad de tu departamento, mira al saltanero, pueblo del contento, que marcha, que canta, que está poniendo el cuerpo, para defender todos nuestros derechos. Desde la comodidad de tus pensamientos, individualistas, individualistas, en serio. Decís no heredar ningún privilegio, que siempre laburaste, no importa los gobiernos. Desde la comodidad de no involucrarte, opinas que es en vano cortar una calle. Imagino que a tus derechos como ciudadano, yo sé inventar un mago, no sé qué carajo. Repasar la historia, seguir mi consejo, un pueblo obediente y sumiso no es pueblo. Un pueblo obediente y sumiso no es pueblo. Un pueblo obediente y sumiso no es pueblo.